Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Decimanovena Feria Internacional de los Títeres por una ciudad más tierna, al alcance de los niños, las niñas y sus familias. Del 15 al 23 de octubre, evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa de Concertación Cultural, informes 893-8450-www.casadelostíteres.com Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle.